Hola a todos chicos, chicas, vamos a hacer la review de uno de los modelos exclusivos que van a llevar los porteros de nuestra marca, los porteros DSP, en este caso se trata del guante exclusivo para Iago Rerin. Todos conocéis más o menos la historia de Iago Rerin, todos sabéis lo que a él le gusta poner en los guantes y en esta ocasión vamos a tener dos detalles que son propios exclusivos del color amarillo, bueno, eso alguna vez lo ha usado pero no es precisamente su seña de identidad, lo que sí es, es el número 13 que sigue estando presente en el corazón del guante Odin y además en la zona de la palma veréis un nuevo logo que es uno de los tatuajes que Iago Rerin tiene en sus piernas. Vamos a por el análisis del dorso, es un guante Odin, todos conocéis sus características pero aún así no está de más recordarlas porque además este no es un guante cualquiera, este es el guante tal cual lo utiliza Iago Rerin, esta vez no va a haber ningún tipo de modificación además de quitarle el Iago Rerin 13 que el modelo comercial no lo llevará. Por lo demás el guante que vamos a vender es idéntico a este. Características del dorso, muchísimo armado, el látex natural fabricado en Alemania con un grosor extra, una capa de espuma extra y además la zona para el despeje de puños camuflada en negro pero que sigue estando presente para que podáis tener un soporte extra cuando hacéis esta jugada tan arriesgada en partidos. ¿Qué hace todo esto? Pues que sea un guante especialmente armado, es lo que buscan los profesionales y lo que buscan muchos de vosotros. Pasamos a la palma, en esta ocasión no vemos el nombre de la palma por ningún lado, vemos el logo que Iago Rerin tiene tatuado en su pierna, parece peligro portero parando, señales triangulares en color amarillo significan peligro y esto es un portero parando. Nos vamos hacia la zona del pulgar y aquí es donde vemos que el látex es Gia Grip, sí, el látex es Gia Grip, el mismo que usa Iago, el mismo que montamos en el guante. Muchas veces nos preguntáis que por qué los modelos réplicas profesionales no son con Q-Block, bueno pues porque el Q-Block me tiene bien cuando hacemos un látex en blanco pero en esta ocasión como él nos ha pedido palma amarilla el Q-Block no se puede hacer en amarillo y salimos con Gia Grip y esto que significa que el Gia Grip da el mismo nivel de rendimiento muy parecido que el Q-Block hasta el punto que un portero profesional utiliza látex Gia Grip sin ningún problema teniendo la opción de utilizar Q-Block. Corte Roll Finger 2.0, ¿qué significa esto? Pues Roll Finger que es dedo redondeado, vemos el índice y el meñique que es 100% redondeado y en los dos dedos centrales únicamente la zona de las yemas, ¿por qué? Esto es el 2.0, para evitar esta molesta costura que tiene Roll Finger tradicional lo que hemos hecho es yemas en corte Roll Finger, resto del dedo en corte flat. Vamos a por la muñequera, aquí hay una mezcla de dos conceptos, por un lado el concepto de lo de in tradicional con una muñequera elástica, en esta ocasión Iago no va a utilizar neopreno, pero el cierre sí que es un cierre extra ancho que utilizaba Iago Rerín hasta ahora en sus modelos modificados que viene heredado del Musa Strong y que también va a tener en esta ocasión el modelo Iago Rerín de serie. Ya conocéis el guante exclusivo que va a llevar Iago Rerín desde principio de temporada hasta las navidades de 2017. Europa League, Liga, Copa del Rey, el portero de Athletic Club va a disfrutar de muchos minutos con este guante y estamos operando ya con él el modelo exclusivo que lucirá a partir de enero de 2018. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.